Carmen Sancho de Rosa, Fallera Mayor de Valencia 2014, Laura Sos, Reina de la Madalena 2014 y Patricia Gadea, Bella del Foc 2014, han acudido acompañadas por sus cortes de honor a las instalaciones de Heineken. La cervecería ha reunido a las comisiones de las fiestas de Alicante, Castellón y Valencia. Con nuestra marca Amstel venimos apoyando las fiestas de la comunidad desde hace ya más de 30 años, no solamente a nivel institucional, apoyando a las instituciones que las impulsan, sino también a todos y cada uno de los ciudadanos, vamos, a la mayoría de las agrupaciones de los ciudadanos que son las que hacen realmente estas fiestas. Esta es la segunda edición de esta iniciativa, una muestra más de la implicación de Amstel en la comunidad valenciana que se plasma en la colaboración que la marca mantiene desde hace décadas con las Fallas, Hogueras de San Juan y la Madalena para hacer posibles estos festejos. Recordar que la compañía es la única que elabora cerveza de marca en la comunidad valenciana.